¿Qué quieres contarnos, Quackity? A ver... Yo tengo un problema muy, muy grande, ¿eh? Con ambas personas que se encuentran en este cuarto. ¿Ambas? Ambas. Hay tres. A ver, Quackity. Explícate. ¿Qué te ocurre? ¿Con quién tienes un problema en esta habitación? Sapopeta decía si tienes un problema. ¿Con quién más? ¿Con quién más?